Cansado de tanto sufrir, olvidado por tu infiel amor Cansado de tanto sufrir, olvidado por tu infiel amor Quisiera dejar de existir, para así calmar mi dolor Quisiera dejar de existir, para así calmar mi dolor ¿Por qué con tus enojos llevas mi alma entristecida? ¿Por qué con tus enojos llevas mi alma entristecida? Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida Porque es que voy a llorar, si tú ya no eres mi amor Porque es que voy a llorar, si tú ya no eres mi amor Quisiera dejar de existir, para así no verte sufrir Quisiera no verte sufrir, por eso me quiero morir Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida